¡DRAGOVICH! ¡DRAGOVICH! Debería haber sido mi mejor agente. Habría sido todo más sencillo. ¡DRAGOVICH! Es sencillo. Voy a matarlo. Intentó manipularme la mente y falló. ¡Usted no sabe! Intentó volverme contra los míos. Intentó que matase a mi propio presidente. Que le hace pensar que no lo consiguió. ¡Vamos, Mason! ¡Mason! ¡Mason! ¡Por aquí! ¡Muestra! ¡DRAGOVICH! ¡Muestra! 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 ¿Sabes usted? ¡Y matarlo por puta! ¡Muere, hijo de perra! ¡Usted lo hará conmigo! ¡Puch! ¡Llévenos junto al tanque! ¿Qué tiene? ¡Llévenos junto al tanque! ¡Llévenos junto al tanque! ¡Joder! ¡Es el puto Kravchenko! ¿Será cabrón? ¡Claro que está involucrado! Kravchenko debe morir. Un par de veces le vi el tic. Le cambiaba la mirada, empezaba a observar la sala. Y entonces se ponía a hablar con el ruso. Puto Resnov. Era un tipo retorcido. Boots. Quizá debería interrogarlo yo. Quizá debería no inmiscuirse. Tengo asuntos pendientes con este hijo de perra. Lo dejé pudriéndose en Vietnam, Sargento Boots. Debería estar muerto. Nadie me había avisado. Mi amigo Raman dice que usted tiene negocios con un salvadoreño. Llamado Raúl Menéndez. ¿Qué hace para él? ¿Si creen el ojo por ojo? ¿Eh? ¡Estamos con los muyahidines! Lo enterrarán hasta el cuello. Le arrancarán los párpados y lo dejarán fraírse en el desierto. Yo lo mataré rápidamente. Hábleme de Menéndez. Le vendo armas. No suena muy soviético por su nombre, hermano. La Unión Soviética está muriendo. Solo importa el dinero. ¿A dónde van las armas? Cuba. Angola. El tercer mundo. ¿Por qué? Menéndez quiere ver arder el mundo. Eso no va a suceder. Es más poderoso de lo que imagina. Incluso tiene gente en la CIA. ¡Mierda! Este tipo intenta liarnos. ¡Maison! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Maldición! ¡Es anti-galas! ¡Maison, ¿qué hace? ¡No necesitamos vivo! ¡Quieto, quieto, Maison! ¡Maison, no! 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 ¡Maison! ¡Maison! ¡Maison, no! ¡Maison, no! ¡Maison, no! ¡No! Nada, nunca estuvo aquí. No me lo creí hasta que lo vi con mis propios ojos. Lo hicieron en porcutar eso. Con Steiner muerto, Mason es la única conexión con las emisiones. Tenemos que llevárnoslo.